Hola chicos, hoy estaremos hablando de Biocardia. Biocardia se fundó en el 2002. Código de Biocardia BCDA. Precio de inversión de BCDA es ahora de 2.09 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de Biocardia. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.